¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en el día de hoy Hoy les traigo un caso, es diferente a los que toco en mi canal De repente aquí toco como temas también, bueno, que se hacen virales en redes Y también que no solamente son como paranormales, sino un poquito como ya saben de cosas que pasan en la vida real, ¿no? Entonces, este caso se está haciendo como viral en Facebook Está teniendo como mucha visualización, sobre todo en los Estados Unidos Pero ya por mis diferentes redes sociales me habían estado enviando este perfil Para que hablara sobre lo que está publicando, lo que está haciendo público Porque les digo, está llamando como mucho la atención y el caso está raro Entonces, a pesar de que no es mucho, mucho mi tema Les digo, ya he tocado, por ejemplo, de que TikToker hace la matación a alguien más y cosas así, ¿no? Entonces vamos a hablar de este caso el día de hoy Se los voy a explicar con mis palabras Este caso está en inglés Obviamente pueden ir a buscar el perfil de esta persona Leerlo como ustedes gusten Yo les voy a hacer como un resumen Pero bueno, obviamente esta persona tiene todo muy, muy detallado Pero, pues, vamos allá Así que recuerden suscribirse para que Chuck Ah, hoy está un poco más encerrado Pero bueno, para que Chuck y yo estamos contentitos Y para que ustedes no se pierdan ningún video Recuerden también activar las notificaciones Justo como el dúo está poniendo aquí Ya tienen que poner la campanita donde diga todas Para que cada quien suba video YouTube te notifique Si no, pues ya sabes que en este canal subimos de 3 a 4 videos a la semana Así que tú puedes venir cuando tú quieras Y ver videos nuevos en caso de tu YouTube Pues no te notifiquen Y aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todas subo cosas, en todas estoy activa Tal vez haga un en vivo hoy en Instagram Hoy o mañana Así que, pues, bueno, ahí se los dejo Y que les parece que comenzamos ya Porque les digo, este caso está no tan extenso Pero sí como muy... Con muchos detalles Así que vámonos directo con este video Ok, así como les dije Pues muchos de ustedes me enviaron por mis diferentes redes El link a este perfil Y me decían como, chécalo Tiene como publicaciones raras Sabe qué, sabe qué Ok, entonces, bueno Obviamente, yo ya me fui a buscar Es un perfil de una persona llamada Dusty McKissan Ok, espero estarlo pronunciando bien McKissan, McKissan, lo que sea Pero bueno Dusty está compartiendo información Como muy delicada Respecto a su familia ¿Y por qué? Porque él está convencido De que su papá Imagínense esa situación ustedes Él está convencido de que su papá Es un asesino Cereal Ya sé que no lo estoy diciendo bien Cereal, pues Está convencido de que su papá es Y da ciertos datos Que te hacen pensar Sí, en realidad Sí lo es Y si lo pones en la perspectiva de él Obviamente, pues sí puede ser Un Pues sí Una persona así Ahora Obviamente Él ya ha hablado con la policía Con los datos que él da Dice que La policía no No los toma como suficientes Como para buscar a su papá Su papá todavía está vivo Pero No tiene mucha comunicación con él Y ustedes dirán ¿Pero cómo es Que no sabe que su papá Hace este tipo de cosas O lo que sea? Recuerden que En otros países No son tan cercanos Con su familia Como lo somos en Latinoamérica Acá Generalmente Pues siempre estamos en contacto Con nuestra familia Y allá no Es por eso que se dan Este tipo de situaciones De que luego Familiares muy cercanos O de tú mismo Pues sí Como del primer círculo De tu familia Pues no sabes Ni qué hacen Porque pues No tienen mucha relación Pero ok La primera publicación Que hace él Es el 18 de abril Es decir Que ha estado compartiendo Informaciones Desde hace más de un mes Donde dicen Básicamente Que su papá Le contaba una historia Cuando él era niño De cuatro personas Que las encontraron En un O sea En un accidente de coche Con la garganta O sea Con la garganta destrozada ¿Verdad? Y A él siempre se le hizo Una historia así Como que Pues historia de miedo ¿Verdad? Obviamente eso no es Una historia bonita Pero pues se le hacía rara O sea Como que ¿Por qué tu papá Te contaría eso Cuando tú eres un niño? Ya después que crece un poco Se da cuenta De que tal vez Esa historia de miedo Que le contaba su papá Pues realmente Había sido una experiencia Que él había tenido No tanto Que era una historia Que por ahí Escuché Se la estaba contando Supuestamente El caso En el que fue Inspirado La película De Los extraños Si ustedes no la han visto Aquí les voy a poner Unas imágenes Donde básicamente Pues es una pareja Que va a una casa Así como alejada De la sociedad Y pues ahí Una familia completa Los torturan Hasta que Los matan también Entonces supone Que esa Esa película Si fue inspirada En un caso real Pero acá Fue que era Una familia de cuatro Y así básicamente O sea Los torturaron Hasta que pues Ya no estuvieron En este plano Terrenal Ok Entonces Les digo Como este era Un caso real Obviamente Pues hubo una investigación De parte de la policía Y algunas personas Pues pudieron dar Algún retrato Hablado De las personas Involucradas En este caso Y una de estos Retratos hablados Es esta imagen Que les voy a estar Poniendo Justo aquí Si se ven Algunas características Pero lo raro Es cuando lo pone Al lado De las fotos Reales De su papá Y encuentran Una similitud Enorme Desde la sonrisa Como de lado Desde un cachete Como un poquito Más inflamado Que el otro El cabello Las cejas La nariz O sea Se parece Increíblemente Entonces Él cuando está Escuchando Dice que escuchó Un podcast Sobre este caso Y que cuando Se puso a escuchar Bien bien a detalle Cómo fue el caso Se dio cuenta Que tenía muchas similitudes Con lo que hacía Su papá En esos años O sea Que su papá Manejaba en Oregon Y que había ido A Washington Y un montón De similitudes Y después Ve la imagen Del retrato hablado Y dice O sea Definitivamente Mi papá A lo mejor Algo tuvo que ver Ahora Y ustedes dirían Ajá Y por qué de repente O sea Igual se pudo parecer Físicamente Pero no Es que ellos tuvieron Bueno Él tuvo una infancia Pues muy problemática Su mamá Era una persona Que le gustaba Mucho jugar Con el fuego O sea Ya saben Como esta enfermedad Que no pueden controlar No me acuerdo Ahorita cómo se llama Pero bueno Quemaba un montón De cosas Por lo cual Ellos se tuvieron Que cambiar de casa Inimaginables veces Porque la señora Quemaba su casa Y se cambiaba De otra casa Y ahí volvió A hacer un incendio Y así Entonces les digo Ya tenían ahí Un problema Él dice Que cuando fue niño Que no se acuerda De muchísimas cosas Como si su cabeza Lo hubiera bloqueado Pero una de las cosas Que sí se acuerda Que fue uno Como de los primeros Recuerdos Que tiene él De su infancia Fue que se cambiaron Como a una granja Abandonada En medio de la nada Y que en esa granja Tenían un cuarto Cerrado En el que sus papás Le tenían estrictamente Prohibido entrar ¿Qué tenía ahí? Quién sabe Pero le tenían Muy muy prohibido Entrar ahí Dice que Antes de vivir En esa granja Estuvieron de Homelice Es decir Que no tenían donde vivir Que vivían como En una casa de campaña Y que después Su papá ya Obtuvo algún trabajo Y fue cuando Empezó como a hacer Viajes así A todos los estados De Estados Unidos Y después empezó A hacer algunos Viajes internacionales A Egipto México Japón Y así Así como Pues una cantidad Grande De países Dice que Hay dos Retratos Hablados De este crimen Uno Es este que les puse Primero Donde se ve que Se parece mucho a papá Pero hay otro Que es este Que se va a estar poniendo Y dice que Curiosamente Se parece muchísimo Al que era jefe De su papá Entonces O sea Ahí les digo A pesar de que Su papá estuvo justo En el lugar donde pasó A pesar de que Fue la misma fecha A pesar de que Se parecen un montón También Este detalle Pues tiene coincidencia De que También el otro Retrato hablado Se parece un montón Al jefe De su papá O sea Entonces Si estuvieron relacionados Dice el que No puede así como Probarlo Probarlo Pero Que él cree Que es Totalmente Y Yo creo que Ustedes se preguntan ¿Y cómo es que Está diciendo esto? O sea Si estoy de acuerdo En que bueno Si aunque sea Tu familia Hace algo malo Pues hay que reportarlo Ok Pero aquí hubo Otro Otro detonante Que fue por lo cual Él se pone a investigar Un poco más A fondo De por qué Cree que su papá Es un asesino En serio Bueno Él Obviamente Les digo Tuvo esta infancia Fea y demás Pero pues Obviamente crece Se va de su casa Se casa Y hace su propia familia Porque él ya es una persona Pues adulta ¿No? Dice que Su suegro Un día Aparece Muerto Ok Entonces El papá de Dusty Que es la persona Que está haciendo todo esto Se O sea Aparentemente Se llevaba bien Con sus suegros Pero ahí había Algunos malentendidos Y demás Y pues bueno Un día Les habla La suegra O sea La mamá de su esposa A ellos dos Y les dice Oigan Pues mi esposo Acaba de aparecer Sin vida Aquí en el En el garaje ¿No? Entonces Pues obviamente Se hace el reporte De la policía Que ellos lo toman Como que fue Una automorición Y yo sé Disculpenme por estas palabras Voy a tener que Hacer este tipo De De poner palabras Que no son Para que no detecte Tanto el algoritmo Ya saben ¿No? Entonces le dijeron En la policía Fue una automorición Y ellos dijeron No porque está muy raro Ya que tenía Pues dos hoyos Hechos por un cuchillo En la garganta Le habían dado Con tal fuerza Que le habían roto Dos vértebras De acá del cuello O sea imagínense Casi casi lo tuvo Que pasarse el cuchillo Hasta acá Imagínense hacer eso Ustedes mismos Y luego tener Todavía la fuerza De hacerse otro Creo que Pues no ¿Verdad? Y que en uno De esos hoyos Parecía como si Al cuchillo Le hubieran dado vuelta Todavía O sea Tenía como así Entonces decían Esto no es Una automorición Es obvio Que alguien Lo hizo Entonces les digo Les llama la suegra Oigan pues Mi esposo apareció Así sin vida Pasan 30 minutos Cuando les habla El papá de Dusty Cuando ya tenía Mucho tiempo De no Pues sí De no tener contacto O sea años Y les dice Oigan Este ¿Está todo bien? O sea casual Así de repente ¿Verdad? O sea que casualidad Que llama media hora Después de que descubren ¿No? Y Dusty le dice No papá Fíjate que pues Mi suegro acaba De aparecer así Y pues ahorita Vamos a ir con mi esposa Que se llama Megan A pues Pues a ver En qué podemos ayudar Qué pasó y demás Y el papá le dice Ah no No te preocupes Hijo pues ¿Qué te parece Si yo voy allá a tu casa? Me quedo con tus hijos Y pues ayudo En lo que sea Pues a Pues a tu suegra ¿No? Y Dusty le dice Ah sí Perfecto papá Pues entonces Vente para acá Yo te compro El boleto de avión Porque al parecer El papá estaba viviendo En California Y ellos estaban Creo que en Arizona Me parece El caso es que le dice Ah sí Déjate compro el vuelo Te lo mando Para que te vengas Y él le dice así De que sí Perfecto Mándame el vuelo Y yo me lanzo Hoy mismo para allá Después de ciertas Cuestiones raras Que pasaron Durante esta visita Ya que pues Él llega a la casa Todo muy bien Pero el hijo Pero el hijo se da cuenta Que trae una herida Aquí grande En el brazo Cuando en la escena De este señor Del suegro Además de este artefacto Con el que le hicieron Los hoyos en el cuello Había como Como una Otro cuchillito Con el que te rasuras Ahí tirado Como si esta persona Se hubiera defendido Entonces O sea Cuando el hijo ve Que el señor Trae pues Una herida Pues dice que sí Estaba pronunciada Que porque de hecho Le dijo papá O sea que te pasó Si quieres te llevo Emergentes O sea que te curen Y él dijo No, 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 no Estoy bien Me corté Y pues ya no pasa nada Ok Entonces O sea fue como Que la primera cosa Que dijo Porque ya sabía Que ellos dos Habían tenido Como algunos Ya saben Ahí como que veres Raros A personas Que ya tenían Sospechos de que Él dice que Una relación No muy buena No sé en qué sentido Lo está diciendo O sea que tenían Una relación ahí rara Entonces bueno Eso fue lo primero Segundo Captaron Este Grabaron una conversación Donde al parecer El papá le dice A la suegra Así como de que Bueno Pues no está tan mal Que se haya muerto Porque pues así Vas a tener Muchos beneficios Económicos Y no sé qué O sea Así como Como comentarios Raritos También Dijo que no se iba A quedar al funeral Como para que más gente No lo viera ahí Rentó un coche Y se desapareció Así de la nada Así como llegó Así se fue O sea Estuvo raro Y después Les digo O sea Esto creo que fue Un año después Se dieron cuenta Que esa llamada O sea Eso fue en el 2018 En el 2019 Se dan cuenta Investigando Que esa llamada Que esa llamada Del papá Estando en California Diciéndoles No pues si me voy En el avión Allá a Arizona La llamada Ya estaba en Arizona Es decir El señor Ya les estaba llamando Del mismo estado Donde vivían los suegros Y él Para decirle Ah sí Cómprame un boleto Para irme para allá Porque yo estoy En otro estado O sea yo no hice nada Entonces la llamada Fue hecha Ya ahí en su mismo estado Y pues sin querer Su hijo Le creó La cuartada Perfecta De que pues tú Me compraste mi viaje Porque yo no estaba Ahí mismo Si me entienden O sea Si van siendo Como muchas Cosas que Que coinciden Entonces Ellos empiezan a creer Que esto no es una coincidencia Y ya están Pues casi 100% Convencidos De que su papá Fue Quien hizo Le hizo esto A su suegro Entonces pues Si es algo muy fuerte Y viendo El pasado de su papá Y cómo Vivieron De niños Y demás Pues él no le cabe Como duda De que Si aquí hay algo mal Mi papá es una persona Muy mala Porque también dice Que parece O sea A él ahorita Que ya está adulto Se da cuenta De que realmente Lo tenían como Capturado O sea no lo dejaban Salir a ningún lado Por muchos años Como que lo mantenían En un cuarto Y ahí le daban Como comida O sea Estaba así como Muy raro todo Desde el inicio Y bueno O sea Pues la mamá Con esa condición Del fuego Y él así Pues no sorprende Que ni uno Ni otro Pues se echaban De cabeza Entre ellos Y así Porque pues los dos Tenían como Problemas graves También dice Dusty Que recientemente Descubrió Que aquí sí tengo Un poco de dudas Descubrió Que tenía Un hermano gemelo Así casi Casi idéntico Nada más Por ciertos detalles Que él dice Que tú te fijes Te puedes dar cuenta De que a lo mejor No es el mismo niño Descubrió Que tiene un hermano gemelo Y que de repente Le hacían a él A Dusty Hacer cambios físicos Así como que Muy de repente Así como que De repente Los braquetes Y ahora te vas a cortar El pelo Cuando toda la vida La traigo largo Y cosas así Y que a lo mejor A su hermano gemelo Pues se lo llevaron Aparte y demás Pues por propósitos Del papá y demás O sea Les digo Está como que Todo muy Muy marciano Él no puede decir Si sí Era su gemelo O no Pero tiene varias Fotos de él De niño Que dice que Él nunca se acuerda De haber pasado eso O sea Que se acuerda De esta foto Que les voy a estar poniendo Donde está como Abrazado Blablabla Pero de la otra No Y pues que se acordaría Si traía un yeso O si le tomaron Cierta foto O lo que hizo Y pues que Él no se acuerda Entonces pues Que a lo mejor Ese es su Su hermano gemelo ¿Verdad? Le ofrece a su papá O sea Dice públicamente Papá Si estás viendo esto Porque también Hace videos en YouTube Y cosas así Este Tiene como Un montón de información Unos links ahí Como de Linkedin Linkedin Y le dice Te ofrezco 50 mil dólares Si vienes a mi casa Te hago todas las preguntas Que pues sí Que yo tengo duda Y me las contestas Pero en cámara Aquí en mi casa En mi cocina Te doy tu dinero Tú me contestas Todo lo que te voy a preguntar Y Pues ahí vemos Qué rollo O sea Ya es tanto que ya Ya no quiere saber nada De su papá Obviamente como familiar Pero pues sí quiere saber Pues qué fue lo que pasó Porque también También lo relacionaron Con otra cosa rara Que pasó en Egipto Y él sí fue a Egipto En uno de sus viajes de trabajo Con personas raras O sea Tiene como fotos Bien random tomadas Como si de verdad Estuvieran buscando A una persona No tanto como Uy viaje de negocios Y cosas así Y también dice De información Para nosotros Y que les decía Que no entraron ahí Que porque ahí Protector atletico Que se ponen los hombres Pues para que no Pues para que no les peguen En sus partes nobles Ocho celulares Que van como Desde 1990 Hasta la actualidad Un mapa De Estados Unidos Un Pues como Un libro De viaje De Idaho Un libro De cómo Aprender Este Árabe rápido Libros Como médicos Y cajas Asociadas A los teléfonos O sea Y él dice Es un asesino O sea Estas cosas Son como Cosas que solo tendría Una persona Que hace este tipo De cosas No sé cómo está Tan 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 Seguro Pero bueno Si él tiene todas las pruebas Supongo que no está publicando Todísimo lo que encuentra Pero pues si él está tan seguro Y que es su papá O sea Me supongo que va a ser Muy difícil aceptar Que tu papá Es una persona De estas Y bueno Ya hasta el final Que esta lo publicó Hace dos horas Tal cual Publica Ya hizo como Una línea de tiempo Física ¿No? O sea Como para tenerlo Todo más claro Porque una cosa Es tener una cabeza Y otra cosa Es tenerlo ya en físico Y poderlo Verlo Y acomodar Y cosas así Entonces Él hace como Les digo Esta línea de tiempo Donde dice Que ya junta Todo Todo Y aquí O sea Les voy a dar Un breve resumen Aquí puse Aquí pone Que nació en 1956 Y que está vivo ahorita Que nació en Colorado Que sus papás Se murieron O sea Sus abuelos Ya se murieron Y Qué sustancias Consume En dónde vivió Desde que nació Hasta la actualidad Qué países visitó Y aquí dice Egipto Las Islas Canarias Alemania Chile Japón Canadá México Costa Rica Dónde trabajó Con quién Qué pasó Les digo Por ejemplo Que dice Primer fuego En 1983 Luego hubo otro fuego Y otro fuego Les digo Esto lo hacía su mamá O sea Como que le prendía Fuego a todo Donde vivían ellos No sé por qué Pero bueno Se cambiaron de casa Mil veces Por estas cosas También dice Que así como Que los crímenes Con los que Lo relacionaron Que porque Se encontró Lo encontraron Más bien Como bañándose En propiedad privada O sea Si tiene como Ciertas cosas Como que huye De repente Se desaparece Por años Así Tres Cuatro años Sin saber Absolutamente Nada de él Y cuando se pierde Así tanto tiempo Es cuando manda Estos mails Como de actualización De que Hay hijo Estoy acá Y acá Pero él se llama Dusty Y de repente Los mails Que le manda Están dirigidos A alguien llamado David O sea David y Dusty Y los dos Se apellidan igual Entonces es puesto Que él cree esta teoría De que pues Su hermano gemelo Y lo último Que encontró Pues fue este junio Del 2022 Este Este remol Que les digo Lleno de cosas Que no son suyas Que él no había visto Y que parecen ser Pues de personas Así que como que Se las robó Se las quitó O demás Entonces digo Hasta ahí va este rollo Lo último ha sido Hoy Hace una hora Entonces pues Me gustaría que me contaran En los comentarios Ustedes que opinan Sobre todo este caso Pues si está muy enredado Pero O sea Como enredado Y claro Al mismo tiempo Y pues así como Lo está poniendo En esta perspectiva Pues obviamente Tú dices No pues sí O sea Algo tiene que ver En todo esto Pero bueno Me gustaría Que me dejan En los comentarios Que opinan De este caso Espero les haya gustado Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Y recuerden Que si ven así Como este tipo De cosas En redes y demás Pues mándenmelo Para poderlo investigar Y traerlo aquí A tema En un beileito Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Bye Chau Gracias.